buenos días mi linda gente como me le va como están como pasaron el fin de semana el labor day pues nosotros en la playa lo pasamos bien miren en esta ocasión pues les traigo un pequeño vídeo que quiero mostrarles voy a hacer chicharrones chicharrón en salsa verde y aquí están miren cuerito para hacer los chicharrones ok lo vamos a poner en una olla y lo vamos a poner a freír en este momento en este momento ok mi linda gente bueno mi gente hermosa aquí tengo ya miren el manteca de cerdo en la cacerola o en la olla o sartén como usted le quiera llamar y ahí vamos a poner los cueritos verdad bien para que se vayan cocinando y ya van a ver cómo van a quedar esos chicharrones mi gente hasta van a querer comérselos así nomás quedan muy sabrosos yo los tengo escurriditos porque el agua como que molesta un poco verdad tende a salpicar y todo eso brinca el aceite en la cacerola pues aquí los tenemos vean le vamos a poner orégano y un poquito de laurel ahora mi gente y le vamos a poner miren hojita de laurel y le vamos a poner orégano para que suelte un aroma muy salgoso muy rica ok y para los chicharrones que vamos a hacer en salsa verde mi gente hermosa ahora sí que la sal va a ser al gusto mi gente le estamos poniendo sal al gusto ok acuerden que el cerdo lleva bastante sal y luego bueno cuando yo le voy a ir mostrando el vídeo verdad conforme vaya dorándose los cueritos verdad de cierto vamos a darle aproximadamente media hora miren mi gente y la llevamos miren ahí está dorándose ya el chicharrón para la salsa verde miren en unos momentitos va a estar como dentro de uno 15 minutos bueno mi gente vean ya están aquí los chicharrón miren tan crujientes tan tostaditos así los quise dejar para qué el chicharrón verdad o el cuero de chancho o el pellejo como usted lo conozca suelte toda la grasa y en la salsa no le va a quedar una salsa grasosa miren le va a quedar una salsa rica ok con su salsa con su manteca pues regulada verdad no va a haber tanta manteca verdad sino que va a ser manteca a su gusto verdad bueno ahora ahora viene el paso siguiente mi gente vamos a vamos a hacer chicharrón es el de carne los ingredientes que le vamos a poner a la salsa bueno mi gente bella miren aquí tengo los ingredientes que le voy a poner tengo un tercio de cilantro como pueden ver tengo un jalapeño acá le voy a poner solo un jalapeño porque está de mirame y no me toques muy picante verdad y acá está también los mil tomates o tomatillo verde verdad como le llaman en su país y aquí está un tomate rojo que también se lo voy a poner aquí está una cucharada de consomé de pollo magui aquí están tres dientes de no tres clavitos de olor perdón mi gente hermosa tres clavitos de olor aquí está una pizca de comino con pimienta miren dos pimientas le puse a mí me gusta omitir la pimienta porque es muy perjudicial para la salud y miren acá tengo la mitad de una cebolla mediana ok y aquí tengo dos dientes de ajo mi gente hermosa en este instante lo voy a poner a cocer bueno el agua ya la tengo hirviendo vamos a ponerle los tomatillos verdad la puse a herver para que esté rápido para no esperar mucho tiempo miren ahí están los tomatillos pues no pasa nada si están frisados ahí está la cebolla aquí está el tomate aquí están los dos dientes de ajo aquí está la pizca de comino con pimienta aquí está el consomé de una vez aquí están los tres clavos de olor y acá está el jalapeño mi gente miren y acá está el cilantro miren se lo vamos a poner así ok esta comida sin cilantro no sabe mucho verdad no sabe tan rica como con cilantro bueno mi gente hermosa lo vamos a dar que hierva lo tapamos luego vamos a probarlo en un momento bueno mi gente vean ya estuvieron los tomatitos ahora los vamos a licuar verdad vamos a ponerlos en la licuadora para ya procesarlos bueno mi gente aquí tengo la licuadora lo vamos poniendo el tomatito ahí verdad acá para procesarlo ok el cilantro el cilantro bueno pues vamos a licuar lo que es la salsa de los tomates para los chicharrones verdad bueno ya estuvo mi gente vamos a ponerlo en el sartén bueno mi gente ven ahí tengo el sartén donde están los chicharrones vamos a agregarle la salsa tal vez alguien va a decir porque no no lo lavé el sartén verdad ahorita no cambié el chicharrón del sartén para ponerle la salsa pero no es que se me haya olvidado sino que a mí así me gusta para que el sabor de lo pegadito de los chicharrones que está en el asiento del sartén pues se ablande verdad con la salsa y les pide un sabor bien rico bien bueno bueno miren aquí está lo vamos a tapar y regresamos en un momentito mi gente hermosa y ya con esta salsa rica sabrosa miren son recetas sencillitas pero vieran que es sabrosa miren muy rica miren frank crunch los chicharrones crujientes bien tostaditos pero con las saldas con la salsa se van a ablandar y ese sabor lo van a lo va a despedir en la salsa y el chicharrón verdad bueno pues regresamos solo voy a taparlo ya está hirviendo le voy a poner de estas del caldo que sobró verdad del agua de los tomatitos donde los ancoche le voy a poner porque quiero que queden bien blanditos se fue toda el agua se fue toda el agua miren porque ellos tienen que ablandarse y cuando va consumiendo verdad este la sopa de esto la salsa se va espesando ok ahorita ustedes lo ven miren no está espeso fíjense que está no está ralo ni está espeso está en un punto bueno verdad para que herva un poquito más y ahí pues puedan despedir los chicharrones ese sabor original del puerco ok mi gente hermosa regresamos en un momento bueno mi gente linda vean ya estuvo el chicharrón en salsa verde miren que ricura vean con un arrocito miren que sabroso me quedo bien rico y bien espesa la salsa así me gusta a mi no me gusta que quede chirla verdad sino que quede bien espesito miren miren ahí estaba el espesor miren bien espesa me quedo ok ok como pueden ver los cueritos están bien blanditos en este momento los vamos a servir bueno mi gente hermosa vamos a servirlos este rico y delicioso platillo miren aquí el chicharrón como pueden ver miren que rico muy sabroso le vamos con unos rabanitos aquí para comerlo ok vean que sabroso bueno mi linda gente aquí tengo ya miren el almuerzo chicharrón en salsa verde vean que les parece ahí está el platito muy rico miren con arroz y unos rabanitos y aquí tenemos miren dos tortillas tres tortillas vean son tres miren no les miento son tres tortillas para almorzar que tenemos bueno mi gente eso fue todo por hoy espero les haya gustado esta receta y lo vemos en un próximo video y regresamos en unos instantes bueno mi gente hermosa ya terminamos este video como ustedes pueden ver verdad esperando pues que les haya gustado que haya sido de su agrado verdad y esperando bueno de que estemos en contacto verdad a través de mi video verdad ustedes pues van a tener la oportunidad verdad de ver lo que he cocido bueno les digo que todo lo hago porque pues quiero que ustedes que lleguen a sus hogares verdad y que sea de su agrado que les encante que les guste y que lo hagan si lo hacen díganme como les quedo que le pusieron y bueno es una receta muy sencillita miren esa yo compré el pernil verdad la pierna grande de cerdo y ahí le quité verdad la piel lo que es el cuerito ese cuerito se pone a freír y se te queda bien tostadito cuando está bien tostadito como se le vieron crunch crujiente se le pone la salsa y ya queda suave de regreso fíjense muy suave y es una comida riquísima porque le ponemos chile verdad y a mí me encanta el picante ok para los que somos amantes del picante verdad pues lo sentimos más sabroso pero también si a usted no le gusta el picante y quiere omitirlo no hay ningún problema no pasa nada póngase y verá que le va a saber rico sabroso si nada más que no le va a picar verdad pero es una comida bien rica a mí me encanta para comerlo con tostadas o con tortillas calientitas miren como se las mostré ahorita en ahí en el platito verdad miren bien rico pues fíjense discúlpenme que no los tenía abandonados sino que me he ido de paseo para las playas verdad pasar las vacaciones allá con mi familia y pues verdad dos semanas seguidas nos fuimos y esas dos semanas son las que yo no he hecho videos pero ellos están dando con aquel pendiente de que tengo que hacerlo verdad para que ustedes puedan ver mis recetitas verdad y de esa forma cuando usted me deja un comentario pues yo me estoy comunicando con usted me puede buscar en facebook como felicita martínez ok ese es mi facebook ok por favor regalme un like si le gustó un dedito para arriba mire y también compártanme en sus redes sociales verdad verdad y también hagan las recetas ustedes porque la idea esto es que juntos aprendamos verdad yo aprendo de ustedes y ustedes van a aprender lo poquito que yo sé verdad espero que como les digo que les haya gustado pues es una comida muy rica hola muy rica bien rica y ven no lleva grasa porque toda la grasa queda verdad en el ya se la había escurrido yo lo saqué todo todita la grasa quedó escurridito no me quedó grasosa la comida por aquellos que no le gusta mucho la grasa verdad que no comen porque lleva grasa que el cerdo aquí que el cerdo allá y el pobre cochino no le gusta el pobre chancho marrano puerco tunco que como se le llame la idea de que usted entienda verdad mi gente hermosa bueno pues eso ha sido todo por hoy recordemos hay que vivir el día verdad el mañana quien sabe si vendrá usted sea feliz ahora mi niña linda mi princesa hermosa mi príncipe bello porque para dios nosotros somos la niña de sus ojos ok y usted no es fea nunca se sienta fea usted no crea de que porque a mí me lo han dicho incluso esta semana me dijo alguien ay no es que yo soy tan fea que yo ya no me da ganas de arreglarme nada no no hay mujer fea todas somos hermosas todas somos guapas ok princesas lo que vemos es mujeres mal arregladas verdad pero si usted se arregla usted se va a sentir bien usted misma vaya al salón de belleza mire que le dan las uñas de los pies las uñas de los manos el de las manos el manicure pedicure que le pinten el pelo si a usted le gusta que lo corten o bueno lo que usted quiera un masajito mire hay que ir aquí pues a la espalda y entonces y mire uno hay que consentirse verdad porque nosotros las amas de casa también necesitamos un estímulo verdad de consentirnos nosotros mismos si no lo quieren consentir pues consentámoslo nosotros hombre mire esa hora o esa media hora que usted va a estar allá acostada en una camilla para que le dan masaje usted disfrútela disfrútela porque mire uno se levanta como nuevo de las camas fíjense yo he ido y me han hecho masaje fíjense y mire yo me siento tan relajada que digo yo wow de lo que me estaba perdiendo y yo lo aburrida y estresada digo yo no pues ahora que voy a estar viendo un mes a medio y es barato un dolar vale el minuto una hora sesenta dolar media hora treinta dolar así es de que no mi amor vaya usted es una mujer linda maravillosa ok para que le agrade a su esposo primero se va a agradar a usted misma verdad porque a veces no pues no le vamos a agradar a otro si nosotros sentimos verdad que no los agradamos nosotros mismos amémonos porque somos muy importantes muy valiosas para aquel que está allá mire para el rey de reyes y señor de señores verdad no pues mire como les digo vivamos el cada día verdad y seamos felices porque de eso se trata mire la vida pasa volando y uno tiene que ser feliz ok no tiene que pasar amargado ni ahí deprimido decaído no mire bebé estoy decaída y deprimida ¿sabe qué hago? aquí mira la casa voy a dar vueltas ahí mire como como muy loquita fíjense ahí dando vueltas en la casa voy a dar vueltas y fíjense cuando regreso aquí adentro sudando miren regreso a ver cuántas calorías tengo no tantas porque también el pasito que llevo de tortugas no crean que es tan bueno ¿verdad? no es arriado pero miren a uno se la pasa de lo mejor pues sí así es la cosa mi gente y miren adentro bien sudada y ya miren con ganas de hacer algo de trabajar aquí adentro ¿verdad? y ya miren yo me siento bien reanimada fíjense que como que el como que la grasa nosotros en el cerebro lo andamos porque cuando sudamos y hacemos ejercicio nos sentimos bien livianita bien tranquila y hasta uno piensa mejor cuando hace ejercicio cuando el cuerpo se ejercita uno tiene que hacer ejercicio pues como les digo aquí paso miren dando vueltas en la casa y con mi nieto detrás ahí miren y ahí tranquila después afuera se me hace corto el tiempo me pongo a a deshiervar ahí y a veces tenemos unas siembras ahí ¿verdad? chile, tomate y cosas ahí enfrente y me pongo a deshiervar y ahí se me ve el tiempo y yo me siento tan feliz que no tienen ni idea ¿ok? así es que vivamos el cada día ¿ok? no espere el día de mañana para ser feliz o para hacer lo que usted tenga que hacer hágalo ahora si usted dice yo ahora es una meta si usted dice ahora lo hago ahora hágalo no lo deje para mañana a mí me ha pasado que digo ay la otra semana lo voy a hacer no que otro año lo voy a hacer mañana miren eso no se realiza porque tenemos que ser nosotros responsables con nosotros mismos si nosotros nos proponemos algo ¿verdad? pues uno tiene que tener metas en la vida para ver de hacer algo si no no lo hacemos así es mi gente hermosa mis queridas suscriptoras princesas para el señor usted es la niña de sus ojos así dice la alabanza búsquela y va a ver busque la alabanza se llama la niña de sus ojos la niña de mis ojos así se llama por ahí la niña de mis ojos ajá es bien bonita y usted mi querido suscriptor usted es un príncipe ante los ojos del señor si alguien le dice que ya no lo quiere no se preocupe que el más poderoso el invencible el fuerte nuestro señor jesucristo mire él lo ama usted no voltea a ver atrás a ver que él lo quiere no mire mire cristo lo ama y con eso que le basta y le sobra ok a veces el demonio lo quiere tender mire una trampa metiéndole zancadilla ahí que caigamos por cualquier verdad con aquel desprecio que los hacen no mire en esta vida yo nunca me he sentido despreciada ni humillada ni rechazada ¿por qué? porque yo me amo y el señor primero Dios ¿verdad? que él me ama y mamita amarilla y yo le oyo yo me amo no saben cuánto yo me valoro yo me amo mucho así es de que eso haga mi niño hermoso mi príncipe ok usted es príncipe ante los ojos del señor y usted mi querida suscriptora usted es una la niña de sus ojos una princesa ok y las princesas somos hermosas ¿verdad? así de que de que los vamos a apenar no los apenemos ok pero eso sí también busque el reino de Dios ok porque con Dios todo y sin Dios nada vaya a su iglesia vaya a asambleas vaya a los retiros vaya a mire a los grupos de oración casa de oración a los crecimientos espirituales que en su parroquia dan es muy bonito o si no en Youtube aquí mismo usted busque ahí hay unas charlas bien bonitas escúchelas para que sea feliz ok mi gente hermosa mi linda los amo con todo mi corazón miren para ustedes ok bendiciones a toda mi linda gente de la libertad a la gente de allá de Campanas la gente del Congo las personas del resbaladero de la Vuelta del Caite a las personas del Ángel Talcualuña Las Arenas Moncagua y San Jorge Don Nia Dominga y aquí el nombre de mi consuelo ya no se me olvidó pero bueno un saludo y bendiciones para ellos para Carmen para Jesús para Luisa y para Ramiro Ángel y toda mi gente hermosa ok y para José David Martínez y Teresa Orellana bendiciones a todas a Ovidio a Víctor y a Julia a Felicita una sobrina que si se llama Felicita que Dios te bendiga mija bendiciones Carmela Carmen Santa Amarilla que Dios te bendiga siempre a ti y a tu linda familia ok saludos a mi gente a Elena la compañera de Tere de trabajo y quiero ver a quien más a quien más Karen que Dios me la bendiga espero que esté bien y a Gladys Amarilla que Dios me la bendiga espero verla en la asamblea ok que ya está su sillita esperando por usted ok ahí la quiero ver fíjense que tal vez miércoles y jueves yo no voy a estar grabando porque los no martes y jueves los martes tenemos reunión en verdad del grupo María Mensajera los jueves tenemos la asamblea verdad de la iglesia en el basement de la iglesia así es que los que están aquí los locales son bienvenidos a la iglesia y pues ahí los esperamos con los brazos abiertos su silla ahí está esperando por usted ok y por mí que Dios me la bendiga besos abrazos a toda gente linda y maravillosa hasta luego hoy a mi cuñada Mauro Alejandro bendiciones y a la niña y a su esposo y a toda la familia cuídense mucho a Wilmer a su esposa son mis cuñados y a toda la gente linda de Guatemala México Honduras Nicaragua Costa Rica Perú Chile Venezuela Colombia Italia República Dominicana mi gente hermosa y la gente de Cuba personas lindas que Dios me los bendiga ok y también quiero decir se me quedan muchos países pero a veces la azotea no me da más no me han de linda no bueno mañana yo digo los otros países ok no se me pongan celosa porque para todos hay ok yo los llevo en mi mente y en mi corazón bendiciones mi linda charadita